Hola, el Barça tiene que tener claro que necesita rearmarse y volver a montar un equipo. Un equipo no son simplemente cambios de cromos, no es como en el FIFA, ¿no? O yo traigo a este, traigo a este, traigo a este y venga, echarlos a jugar. Eso fue lo que le pasó al Madrid durante muchos años. Traía solo jugadores buenos y no había una química, un empaque, no había un proyecto. El Barça no debe caer ahí. Yo creo que eso de ahora que salen nombres y traemos a este y traemos a aquel, creo que al fin y al cabo, si no hay un proyecto detrás, es un error. Lo que sí estoy de acuerdo y lo que sí valoro es el hecho de que el equipo funcione como un bloque a la hora de construir diferentes posiciones, construir un equipo con un mismo sentido. Yo creo que lo que debería el Barça tener en cuenta es que debería empezar a traer jugadores que funcionen, pero que tengan vista de futuro. O sea, no hacer una inversión de jugadores para un título mañana, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sino jugadores que la inversión sea potente, como se hizo el año pasado, pero con una calidad contrastada. Eso no quiere decir que con lo que se habían fichado el año pasado no tengan esa calidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que jugar en el Barcelona ya por sí es complicado. No es simplemente este jugador es bueno, este jugador es malo porque los fichos no funcionan. A diferencia del Madrid, el Barça tiene un estilo muy concreto de juego, tiene un estilo donde quizás en este último año lo ha perdido un poco, pero donde se exige un toque de balón, se exige mucha movilidad. El momento que no controlas bien un balón ya parece que se te echan todas arriba. Y todo eso, pues con la presión que tiene, con que tengas todos los medios mirándote con la lupa, que eso también pasa en el Madrid, pues tienes ese riesgo de que la presión te pueda. Entonces, partiendo de ahí, yo como digo, intentaría traer jugadores con credibilidad, jugadores que la inversión sea asumible, no tirar la casa por la ventana, por la perla del momento, y sobre todo traer jugadores que complementen el proyecto que tienes. No vas a fichar, si ya tienes un gran delantero, no vas a fichar, o tienes dos delanteros, no vas a fichar un tercer delantero porque no vas a jugar para ponerlo por un lado. Yo creo que eso sí es un error. Vamos a empezar por la línea atrás, la portería. Bueno, yo creo que la portería está bien, creo que Ter Stegen, además acaba de renovar, es un portero, a mí me encanta, me parece un portero del futuro. Siempre hay que contar que normalmente los porteros empiezan a hacer lo que realmente pueden ser ya con una edad, pues, 28, 29 años, pues ahí están en su mejor momento. Y Ter Stegen creo que tiene 23 o 24 por ahí, ¿no? Y bueno, ideal, o sea, yo creo que es el portero hecho para el Barcelona. En la línea defensiva, yo creo que ahí obligatoriamente habría que hacer un poco de limpia. Siempre pasamos de puntilla sobre el hecho de que el Barcelona, si quiere jugar en un estilo de juego con una línea muy avanzada, necesita jugadores tácticamente muy correctos, muy rápidos y sobre todo con buen manejo de balón. El caso ideal sería un Untiti. Untiti yo creo que se ha dado en el clavo con ese tipo de jugador. Jugador rápido, jugador bueno tácticamente, bueno técnicamente y sobre todo, bueno, una proyección, pero que además con un precio no desorbitado. Por eso yo me quitaría de arriba a Mathieu. Creo que Mathieu es un jugador que para el Barça comente muchos errores. Es verdad que, bueno, que te puede ayudar en según qué momento, pero yo creo que habría que quitarlo. El otro que yo también vería si dependerá de si está o no está, sería Mascherano, ya que dependerá si está Mascherano. No es que sea Mascherano, no está en su mejor momento, pero bueno, es polivalente. Te puede jugar a la tela de derecho, te pivote, te puede jugar a la central y dentro de lo que cabe es un jugador, bueno, que sabemos que dentro de que tenga buenos días o días malos, cumple, ¿no? El tema sería, lateral derecho está Bellerín y también está Aleix Vidal, que habrá que ver si le respetan las lesiones. Yo confío mucho en Aleix Vidal, creo que es un lateral que le va a venir muy bien al juego del Barça. Todo dependerá cómo llega a coger la estabilidad, cómo llega a funcionar de forma estable. Y después, Sergi Roberto. Sergi Roberto yo creo que para lateral se queda un poco corto, por lo menos ahora. Si el jugador acaba evolucionando y acaba cogiendo bien los conceptos, oye, no te digo yo que no pueda ser un lateral de proyección, pero yo creo que ahora mismo si lo que quieres es competir a un alto nivel, necesitas, pues eso, un jugador que te pueda aportar más, que sea más seguro. Si el dinero que hay no es mucho y si las ventas no dan mucho, pues a lo mejor ese puesto se podría poner de forma secundaria, aunque yo creo que sí es necesario traer un, por lo menos un central, un lateral que te pueda hacer de central, como lo que es un titi, pero por otro lado, que incluso si vas a utilizar a Jordi Alba como profundo, necesitas que alguien tape el otro hueco. Pero repito, yo creo que ahí habrá que ver el dinero que hay, porque obviamente si encima está la renovación de Messi y todo esto, yo creo que hay otro sitio más importante donde invertir. En la zona de centrales, ya lo hemos dicho, y laterales, se podría quedar con Diñe, siempre y cuando puedas contar con algún jugador de la cantera, para en el caso de que haya algún tipo de lesión, sacarlo y que te pueda cumplir. Y el tema de fichar a alguien, bueno, Davison Sánchez, Jerry Mina, que son los que más suenan ahora mismo, yo lo haría siempre y cuando el fichaje sea asequible. O sea, si te van a pedir, porque tú eres el Barcelona, por Davison Sánchez, un pastizal, ya lo dije, creo que lo dije en otro vídeo, el Barcelona, el riesgo que hay de que el jugador funcione o no funcione es muy alto, ¿no? Tienes que tener un jugador que tenga la cabeza muy bien amueblada. Si te sale como un titi, pues de lujo. Y Jerry Mina tiene todavía el handicap aún mayor de que no ha jugado en Europa. Entonces, bueno, Davison Sánchez está en el AIA, que tampoco, ya saben que en Holanda puedes parecer muy bueno, pero después meterte en una liga de primer nivel se te pueden ver las carencias. Habría que ver. Yo cuento con Marlon. Yo creo que Marlon tiene que dar el salto, tiene que ser el tercer central. Y ahí ver un poco en qué momento puedes a lo mejor, pues eso, tener un fichaje nuevo. Todo dependerá si se queda más cherado, ¿no? Yo digo, dependiendo del tema económico. Al final se valorará mucho, yo creo, cuánto pueda salir un jugador o cuánto pueda salir otro. En este caso, Jerry Mina o Davison Sánchez. Para mí la clave está en el centro del campo. Yo creo que lo ideal sería traer jugadores que den descanso, sobre todo a nivel de Busquets, y todavía más si va a jugar con doble pivote. Si va a jugar con doble pivote, obviamente se necesitará un jugador físico, un jugador que apoye a Busquets en ese lado. Podría ser, bueno, Seri, el jugador este francés, pero lo mismo. Habrá que ver cuánto piden por ese jugador. Yo creo que si hubiera que hacer una inversión, yo lo haría por Berratti. Jugador que está curtidísimo. Jugador joven. Jugador que ya sabemos que juega muy al estilo de Barcelona. Jugador que, incluso en el caso de que lo puedas poner, en el caso de que esté Busquets, lo puedes poner por delante de Busquets y te hará de Xavi. Yo creo que es lo más parecido a Xavi que hay ahora mismo en el mercado, por decirlo así. Y yo, mira, siempre he sido muy partidario de jugadores de segunda fila que puedas sacar en un momento dado y que te puedan dar para partidos donde no haya mucha exigencia y tal. Y a mí es un jugador, supongo que también porque soy de Las Palmas, que me gusta mucho que Roque Mesa, que creo que tendría que ser ese estilo de jugador. Jugadores polivalentes, jugadores que te puedan aportar. Otro jugador que yo creo que podría venir muy bien y que yo iría por él sin dudarlo sería Víctor Camaraza. Me parece un jugador súper polivalente que te va a venir bien para ponerlo tanto de una banda por el centro. Una especie de ranking mezclado con Arda Turán. Ese aspecto de jugador súper polivalente, asequible a nivel de dinero y después que es joven. Y a mí me parecería un jugador muy interesante y yo diría que útil, sobre todo porque al final los jugadores buenos o los jugadores técnicos, si se rodean de jugadores técnicos, pues todavía será mucho más potente. Y acabaríamos con el tema de la delantera. Bueno, tenemos a Paco Alcácer, yo le tengo fe puesta al Paco Alcácer, aparte de que siempre por arriba pueden jugar ¿cómo se llama este? Rafinha, pueden jugar no me sale el nombre ahora, Denis Suárez, que no me sale el nombre. Y después siempre contar con chavales como Aleñá, Tira de la Cantera. Bueno, no hablé que en el lateral derecho, por supuesto, y aquí vamos a reflotar el tema de la masía. Hay muchos chavales útiles. Yo estaría también por darle la oportunidad a Nili, que es un chaval que ficharon de las palmas con mucha proyección, muy ofensivo, que te pueden jugar en ambas bandas lateral y tiene muy, muy buen fondo. Repito, yo tiraría del tema de la cantera. Y después si vas a invertir, invierte en futuro, invierte en jugadores que no han ido todavía a un grande, porque por ejemplo tú dices, bueno, Dembélé, sí claro, Dembélé, pero Dembélé, yo creo que por lo menos de 50 millones no lo sacas y se van a estar dando tortas medio Europa. A mí me encantaría Rashford, pero claro, Rashford menos lo vas a sacar. Por supuesto me encantaría Dele Alli, pero Dele Alli todavía más caro te va a salir. Yo estaría, como ya dije, por Dolber. Yo creo que todo el mundo que haya visto jugar a Dolber verá que es el jugador que va a despuntar en el futuro, si las relaciones les permiten. Y si no lo tienes para jugar ya, cédelos. Yo creo que si te traes jugadores es para que jueguen. Y si no van a jugar, sobre todo, me refiero, si son jóvenes, cédelos, porque si no, no terminan de desarrollarse. Tráete jugadores que tú creas que puedan jugar, pues el caso, como decía, de André Gómez o demás, o Paco Elcácer, pero si son jugadores muy jóvenes, te sale más rentable cederlo y traérselo en un segundo año. Ahí estará toda la clave. Dependerá de lo que quiera Valverde y dependerá sobre todo del dinero que haya, de lo que se saque por las ventas. Yo creo que hay que hacer un buen reflot del proyecto, quitando y trayendo jugadores y dándole confianza a los que tienen todavía cosas que aportar, como André Gómez, el caso de Rafinha, el caso de Aleñá, el caso de Denis Suárez, todos estos. Y nada más. Yo confío en que van a haber muchos movimientos de fichaje. Confío en que la cantera tenga prioridad a la hora de arriesgar y que después Valverde dirte un poco sus opciones. También hablé en su momento de Geray, el central del Athletic Club. Ya saben que ahí habrá que ver si hay posibilidades, pero creo que sería una buena opción. Díganme ustedes qué equipo les parece, qué ficharían, qué no ficharían y sobre todo con cariño y respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Hasta pronto. Chao. ...potente, como se hizo el año pasado, pero con una calidad contrastada. Eso no quiere decir que los que se habían fichado el año pasado no tengan esa calidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que jugar en el Barcelona ya de por sí es complicado. ¿Vale? No es simplemente este jugador es bueno, este jugador es malo porque los fiches no funcionan. A diferencia del Madrid, el Barça tiene un estilo muy concreto, una química, un empaque. No hay un proyecto. El Barça no debe caer ahí. Yo creo que eso de ahora que salen nombres y traemos a este y traemos a aquel, creo que al final cabo, si no hay un proyecto detrás, es un error. Lo que sí estoy de acuerdo y lo que sí valoro es el hecho de que el equipo funcione como un bloque a la hora de construir... Hola, el Barça tiene que tener claro que necesita rearmarse y volver a montar un equipo. Un equipo no son simplemente cambios de cromos. No es como en el FIFA, ¿no? O yo traigo a este, traigo a este, traigo a este y venga, echarlos a jugar. Eso fue lo que le pasó al Madrid durante muchos años. Traía solo jugadores buenos y no había todo de juego. Tiene un estilo donde, quizás en este último año lo ha perdido un poco, pero donde se exige un toque de balón, se exige mucha movilidad, el momento que no controlas bien un balón ya parece que se te echan todas arriba y todo eso, pues, con la presión que tiene, con que tengas todos los medios mirándote con la lupa, que en diferentes posiciones construir un equipo con un mismo sentido. Yo creo que lo que debería el Barça tener en cuenta es que debería empezar a traer jugadores que funcionen, pero que tengan vista de futuro. O sea, no hacer una inversión de jugadores para un título mañana, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, sino jugadores que la inversión sea posible.